Te presentamos 5 mejores películas de Jennifer Lawrence 2010 Wintersbone Wintersbone supuso el mejor trabajo y el más serio de la actriz hasta la fecha. En esta cinta, Lawrence interpretaba a una chica de 17 años de la meseta de Ozark, la cual tenía que sacar adelante a su empobrecida familia. Cuando descubre que su padre hipotecó la casa para conseguir la libertad provisional, debe ir a buscarle para obligarla a presentarse a juicio o perderá en la casa. Esto la obligará a sumergirse en las aguas del crimen. 2012 Silver Linings Playbook Aunque comienza siendo el incómodo anexo de Un Triángulo Amoroso, Jennifer Lawrence interpreta a Tiffany en esta comedia romántica, en la cual comparten la pantalla con Bradley Cooper y Bréa Brie, que desde luego hacen muy amigable esta cinta. El papel de Jennifer Lawrence se explica en el título original, Silver Linings Playbook, es una referencia que hace alusión a un dicho inglés sobre que toda nube oscura tiene un borde plateado o bonito, es decir, algo bueno. Su personaje demostró algo que hemos visto en muchas películas antes, su buena química con Bradley Cooper en pantalla. 2013 Juegos del Hambre en Llamas Aunque la trilogía de los Juegos del Hambre es bien recordada por todos, sin duda Juegos del Hambre en Llamas presentó una destacada actuación de Jennifer Lawrence. Quizá en esta cinta valoremos más el trabajo de Jennifer Lawrence como Katniss, ya que la actriz ya le había tomado el pulso a la hija de John Rambo, que participa en la sádica competición futurista que da nombre a la saga de los libros y las películas. Esta cinta le dio la oportunidad de hacer la más famosa. 2013 American Hustle Un estafador, Irving Rosenfeld, y su seductora compañera, Sidney Browser, son obligados a trabajar para un ambicioso agente del FBI, Richie DiMasso, que los conducirá al interior del mundo de la mafia y los corredores de bolsa de Jersey. 2014 X-Men Días del futuro pasado En esta saga de la que todos hemos estado al pendiente, los X-Men envían a Wolverine al pasado en un esfuerzo desesperado por cambiar el curso de la historia y prevenir un acontecimiento que dará como resultado la perdición tanto de los humanos como de los mutantes. En esta cinta, Jennifer Lawrence interpreta a Mystique, personaje en el que maquillarla y vestirla tardaba hasta 8 horas. ¡Gracias! Gracias por ver el video.